Hola Andrés, buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días, los saludos desde el puesto de mando unificado del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Ya ingresó el director de la Unidad Nacional del Riesgo, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, y en pocos minutos lo hará el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien tenemos aquí amablemente, los acompaña. Muy buenos días, alcalde. Bueno, el mensaje en este momento para las comunidades, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿Qué va a pasar en pocos minutos aquí en Hidroituango? Buenos días, estamos listos, estamos preparados, todas las actividades previas al cierre de compuerta 2 ya se han realizado. Desde medianoche se empezaron a realizar todos los protocolos previos al cierre de compuerta número 2. Reunión a última hora de la noche con alcaldes de los municipios, ellos reunidos con sus comunidades. El mensaje es de optimismo, el mensaje es también de mucha prudencia, de estar alerta ante cualquier recomendación o instrucción de las autoridades, pero existe un gran optimismo en este momento en el proyecto. En manos de las decisiones técnicas se ha hecho lo correctamente técnico que se tiene que tomar estas decisiones. En estos casos, en manos de los técnicos y en manos de Dios, en este momento ya está activo el protocolo, no hay nadie dentro de la obra, solo 5 personas del equipo de PM, estos 5 héroes y ángeles que están allá en el pozo de compuerta y que van a estar recibiendo todas esas instrucciones de parte nuestra en el puesto de mando unificado. Estamos totalmente articulados, el presidente de la República enterado de cada una de las decisiones, el apoyo del gobierno nacional ha sido fundamental y bueno, todas las instituciones como usted lo ve y sobre todo también decirlo, hemos recibido siempre los buenos mensajes y la buena energía de todo un país que está unido alrededor de este propósito. Alcalde, a las 6 empieza la maniobra, en pocos minutos, en 10 minutos. ¿A qué hora vamos a tener un parte de tranquilidad? Al menos, ustedes han dicho 48 horas para saber si fue un éxito o no, pero un parte de tranquilidad para todo el mundo. Miren, en esta maniobra hay tres hitos importantes. El primero es el cierre absoluto al 100% de la compuerta, eso se puede llevar entre 30 minutos, dos horas. Es un cierre que no se da en las condiciones normales de un cierre de compuertas, es en las condiciones de emergencia que estamos en este momento y vamos a ser, sobre todo, muy cuidadosos, paso a paso, sin afán, sino haciendo lo correcto y de manera prudente. Ese hito es muy importante y se informará el país una vez esté listo el cierre de compuertas. Luego viene un hito importante, es que a las 6 horas del cierre de compuertas se hacen unos equipos de verificación, especialmente son cuatro cuadrillas, con especialistas técnicos que recorrerán toda la obra, todas las bóvedas, los diferentes espacios, los túneles, las vías, el proyecto, se hace todo el monitoreo, para dar en ese momento un informe de en qué estado se encuentra el proyecto. Y, por supuesto, a las 24 horas del cierre de casa de máquinas se vuelve a dar otro informe justamente del resultado de esta maniobra. Pero, por supuesto, para las comunidades era fundamental el momento de cierre de compuertas y las 6 horas luego críticas después de este cierre. La última, ustedes van a estar ahí en el PMU monitoreando en tiempo real con las personas que están adentro en la hidroeléctrica. ¿También van a estar tomando decisiones ahí? Sí, mire, ya las decisiones están tomadas en ese sentido. Es una maniobra técnica que está estandarizada, que está protocolizada. Y en ese sentido se va dando una comunicación con el director del equipo técnico, que está en este momento ya en la zona de bóveda de la compuerta, con las otras cuatro personas, lo que hemos llamado estos cinco héroes y ángeles. Allá están liderados por William y dentro del cuarto en el que nosotros estamos, con todo el monitoreo, con todos los sensores, se van enviando unas informaciones concretas. Solo habla una persona, que es el que va teniendo la comunicación con el líder del equipo que está en el terreno. Alcalde, ya se tiene que entrar, lo entendemos. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros estaremos obviamente pendientes durante toda esta emisión, informándoles los pormenores y el avance de esta complicada maniobra que se realiza hoy. El inicio de cierre de casa de máquinas en el proyecto hidroeléctrico de Ituango.